el hijo, nieto, quien sea, que tú quieras llamar pastor o no pastor, entonces, si esta persona no recibe de parte de Dios en eso, me hago entender, entonces, y esa persona, amén, o se aparta o hace cualquier cosa, ya no entra por tropiezo, ¿alguien está entendiendo? Porque ayer Mateo lo amarra, Cristo lo amarró con la palabra, diciendo que muchos por no entender la palabra, tropezarán, o lo menos en este caso, ok, si usted, si usted está viviendo, vamos a poner, usted está viviendo una vida de miseria y pobreza y ruina, usted no puede echarle la culpa a un Dios que bendice, suple y abastece todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como Él lo dice, amén, tiene que haber un problema, si usted está pasando esa cosa, y entonces, y usted no le puede echar la culpa a Dios, la culpa la tiene usted, porque si Dios es un Dios que bendice, entonces, ¿por qué razón yo estoy viviendo miseria y pobreza? La Biblia dice, de que no hay un justo, no he visto, no lo he visto, dice el salmita David, no he visto ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, pam, o sea, entonces, si yo estoy mendigando, pam, y estoy pasando miseria, los que mendigan, pam, y usted sabe quienes son los mendigos, amén, Entonces, el detalle es eso, si están mendigando, pam, y yo estoy pasando necesidades, amén, que muchos pasan necesidades, pero otra cosa es mendigar, vivir mendigando, son dos cosas muy distintas, gente que nada más quiere vivir de tu bolsillo, quiere vivir de lo que tú te ganas, me hago entender, quieren vivir, llegan a tu casa, hola, ¿cómo estás? Y los otros, pero los primeros que miran, a ver, ¿ya cocinaste? Y estas cosas, llegan a la hora, al mediodía, o a la hora que tú estás cocinando, son gente que ya tú conoces, entonces, ¿cuándo le quiero hablar de eso? Si estás pasando eso, entonces quiere decir que dice, no he visto ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, pam, pam, entonces, ¿pero por qué tanta miseria? ¿Por qué las cosas se ponen duras y se me sale la puerta? Porque quiere decir que no andas viviendo como justo delante de Dios, porque ahí dice, no he visto ni un justo, si hubiera dicho, no he visto ni un desamparado, no, no, ahí dice ni un justo, entonces, si hay el justo viviendo, el justo son los siervos, son los cristianos, entonces, si él está viviendo como miseria, con pobreza, Entonces, quiere decir de que ese justo no vive como justo, ni camina como justo, ni vive como justo, son dos cosas muy distintas, entonces, ese es el resultado por la cual hay una maldición que se llama miseria y pobreza, entonces, vivirá la miseria y va a perjudicar su descendencia, no he visto ni un justo desamparado, ni su descendencia, descendencia, los que le siguen, que mendigue, pam, pam, si lo está viviendo y lo está pasando, es porque hay, no está siendo justo. Ahora, yo conozco personas, y esto es claro, esto es así, porque si queremos que la gente se salve, hay que hablar con la verdad, pero en la palabra, yo conozco personas que deberían, que si no reciben la ayuda de dos, tres personas, vivirían bajo miseria y pobreza, y aún así no agradecen, alguien está entendiendo, y es cierto, me hago entender, y no han apercibido, ahora.